Cuba Información Vamos a conversar desde la ciudad de Pinar del Río con una persona que tiene una historia de vida realmente interesante es Juani Santos Pérez es la primera persona que se sometió ya hace años a un proceso de reasignación sexual de mujer a hombre es uno de los dos únicos casos que ha habido hasta el momento en toda Cuba tú eres de un ciudadano, un trabajador de Matanzas, ciudad me dices que llevas 47 años trabajando en la misma empresa me gustaría que hiciéramos una pequeña retrospectiva porque en el año 1972 tú acudes al gobierno cubano a pedir apoyo y ayuda cuéntame yo cuando yo tenía 20 y pico años yo me enteré por segunda persona que se hacía en operación y entonces yo le pedí, le escribí una carta al ministro que yo no sé sentir, que si Cuba era capaz de ayudar a otros países porque un cubano como yo no me pones a ayudar efectivamente me ayudaron me llevaron a un hospital me sometieron a pruebas interminables porque pensaban que eso era una enfermedad y que yo estaba loco me hicieron pruebas de test mentales hasta ponerme aparato en la cabeza, análisis de todo, me inflaron la barriga me hicieron pruebas de todos tipos cuando vieron que yo no era un loco yo era una persona tan normal como cualquiera otra entonces abrieron el CNC y ahí me empezaron a tratar la psicóloga Mayra Rodríguez la Zurica y la psicóloga Ofelia Bravo y entonces cuando yo entré había una alemana de director que era Mónica Grau tanto fue así que cuando ella yo fui para que ella me conociera no sabía que era yo le decía a Fuele y a Mayra que es donde yo estaba yo estaba sentado en un grupo y no entendía quién era yo porque pensaba verme de otra forma y entonces yo me levanté un aspecto más femenino Exactamente y yo me levanté y ahí pues ya normal ella me entrevistó me hizo habló conmigo y entonces leí y entonces me empezaron a tratar los endoclínicos pero no me pusieron tratamiento hasta que yo no tuve 35 años hormonal como varón en el catestero y ahí estuve en proceso en 1980 venía un verga a operarnos y tuve la desgracia que tuve un accidente que estaba probando su jardín y se viró el carrito y falleció entonces estuve esperando pacientemente tratándome hasta que Mariela Castro apareció ella me entrevistó en el 2004 que me pidió que yo verla a mí porque ella quería conocerme y aparte pedirme permiso para hablar sobre mi caso y yo le dije que sí entonces ella cuando ya terminamos la entrevista que ella me entrevistó que ella se paró que se iba a ir y se vio y me dijo tú confías en mí y yo como yo no voy a confiar en usted si yo estoy aquí es porque yo confío en usted y si yo te voy a esperar entonces eso me me dio vida porque yo defendí mi condición desde que tenía 5 años porque mi madre me bañaba y me ponía en un sillón y me ponía en una bata y ella iba a buscar el peine para peinarme y de ese tramo que ella iba a buscar el peine yo me rompí la bata yo nací así y me tenía que poner un chocho sin zapatos y sin camisas mi juego fue de varón siempre con los varones de mi barrio que como nos nacimos nos criamos crecimos juntos y no tuvo ningún tipo de problema en el sentido yo digo que la parte más feliz de mi vida fue cuando era niño no quise ser grande nunca cuando yo tenía 10, 11 años que ya estaba ya cogiendo la la etapa esa de la juventud no quería ser grande yo quería quedarme así porque presentía que en ese tiempo yo iba a tener problemas y también tuve problemas en la escuela en el sentido de que cuando yo fui a la escuela cuando triunfó la revolución yo tenía 9 años nada más hice el cuarto grado y cuando entré el quinto ya la revolución estaba activa y una directora quería que yo fuera en salla yo iba en pantalones en bicicleta entonces yo le decía que yo vivía lejos y que tenía que ir en bicicleta para llegar temprano porque en ese momento el transporte en Cuba estaba muy mal y todo ese lío entonces tanto yo ella me dio y me dio hasta que al final ella hizo un acuerdo conmigo de que yo me pusiera un pantalón y arriba me pusiera la salla automáticamente dejé el sexto grado el quinto grado después la revolución puso sacar el sexto grado masivamente nocturnamente y yo lo saqué y a los 21 años empecé a trabajar trabajo que cuando yo enseñé mi carnet me vino mi figura me dijeron que no había plaza después por mediación de amistad me aceptaron y ahí empecé a trabajar hasta el día de hoy que sigo activo todavía pero ahí yo empecé a educar a los trabajadores las mujeres me oían mirándome a ver si yo tenía pene o no tenía si se me notaba o no me notaba y me tenía un poco de rechazo pero con respeto y con dignidad yo me fui ganando el cariño de todos ellos tanto así que que María le dijo en una conferencia que han habido cartas de 1.100 trabajos que pedían que me ayudaran porque vieron que yo yo nací así porque con 5 años yo no sabía si iba a ser gay si iba a ser intersexual si iba a ser nada porque un niño de esa edad no tiene mi primer amor fue a los 9 años que mi mamá me ponía en una cuando tenía deceso escolar que era antes antiguamente eran 3 meses que era 1.0 julio y agosto ahora nos hagan 2 meses ella me metía ahí para que yo no estuviera en la calle yo siempre estaba en la calle jugando con los amigos y entonces ahí por segunda vez que ella me puso me enamoré de una muchacha pero esa muchacha le tenía miedo a las ranas terror y yo también le tenía miedo y yo me impuso mi miedo por cogerle las ramas a ella para que ella pudiera entrar al baño sin tener que detenerle entonces ella lo único que me decía a mí que cojo más lindo yo tenía y para mí eso era la gloria después de terminar por los 3 meses ella se fue por su lado y más nunca la he visto hasta el sol de hoy nunca he sabido más a nadie pero bueno esa fue mi primera madre y el primero nunca sabía entonces yo siempre lo cuento para que vean que eso no es que eso ni se pega ni nadie me enculcó eso nació en mí y siempre defendí mi condición tuve un hermano mío que era militar y decía que lo mío era una aberración entonces cuando yo empecé a tratarme un día me cogió todos los pantalones mío y llevo al patio le echó el alcohol y lo quemó yo no dije nada porque era mayor que yo entonces yo así esperaba que se fuera iba para allá cogía los pantalones me los remangaba porque era más alto que yo y salía para la calle en pantalones quiere decir que yo jamás y nunca no nunca caduqué defendiendo mi condición lo que yo era siempre me puse hasta que cuando yo me empecé a tratar en el hospital que me pusieron un psiquiatra que me hizo doctor de documentales al final fue a mi casa habló con mi hermano habló con mi mamá después mi mamá no quería que me dijeran mi nombre me dijeran que yo era Juani y Juani y no permitía que me dijeran otro nombre una señora ya de edad y eso después mi papá también me dijo a mi hermano que me dejara tranquilo que yo no que dejara que yo sea como yo era porque yo tuve cosas que pasaron que vio que yo a mi me operaron ante el desarrollo y yo el médico me daba una pastilla que yo la vomitaba ante la operación que yo tuve en ese momento en los 13 años y entonces él habló con un médico que era muy amigo de él y le mandó la misma pastilla y yo le dije papi esa pastilla el médico me la daba y yo la vomitaba me dijo tiene que tomar que le adelanteme yo hice así y a los 15 minutos dice sí la devolví la pastilla son las líquidas cuando vio aquello que él se lo dio al médico le dijo santo déjalo ser como es déjalo ser feliz tanto así que mi papá me buscó una mujer y ahí mi papá cambió completamente conmigo y era mi amigo mi amigo de contarle dos cosas y todo se lió porque y era una persona que era mayor también porque él le llevaba a mi mamá 15 años pero me acertó estar como yo era y de ahí bueno seguí hasta que en el en el en el cnc hasta que me vuelan pero yo nunca negué mi condición de que soy transsexual porque porque yo no quería que como lian como ray como nosotros que sufrieran lo que yo sufrió que no tuvieran que esperar a ser otra para que si querían ser como son que lo aceptaran tal como yo creo y tú crees que esas situaciones que has vivido tú durante muchos bueno durante décadas que han sido difíciles en cuba en esta materia tú crees que eso tú crees que eso ha cambiado sí como no ha cambiado gracias al desarrollo que lleva mariela con la propaganda y verdad que primero fue su mamá mariela ha transformado aquí hay una provincia en cuba de santa clara que las personas ahí están civilizados como digo yo ahí pasa un tran pasa un gay pasa cualquiera y no se ni lo miran con desprecio hablan con ellos no se ponen a conversar a otras personas porque pasa yo jamás la vida lo he visto porque yo he visto santa clara que lo he visto y a mí me encanta ahí ahí bueno las personas la primera vez que yo conté mi historia le decía le decía a silveiro que es director de mejor de que eso era un fraude que él había cometido porque no me concebían de que yo haya sido mujer yo nunca he sido mujer eso yo lo dije pero tuve que cantar la historia dos veces para que me creyeran y consideras que en otras provincias de cuba la situación es diferente por ejemplo te extraña que en la conga del pinar del río haya habido tantísima gente este año no porque la gente van a curiosidad a ver pero es un modo de que la gente aprenda que nosotros somos seres humanos que nacemos de una madre que nacimos de una familia porque nos van a despreciar yo no le dije que me trajeran al mundo así mi familia los hermanos míos todos son heterosexuales yo soy heterosexual yo me considero siempre heterosexual y no he negado nunca a los que hay porque se han subido lo mismo que fue lo que yo y se lo comprende y lo siento porque lo viví en carne propia yo todo una suerte no sé si como en forma de ser de la forma que yo le hablo a la gente no la gente me dice yo le explico que me han comprendido que después me han querido como me tienen en la más fábrica que todo el mundo me respeta todo el mundo me considera y ya hasta los jóvenes que no han entrado ahora igual pero yo digo que si yo no pedí nacer así nací así porque la naturaleza a Dios me creó así ¿por qué me dio tienen que rechazar si yo no hago daño a nadie al contrario yo ayudo a todo el mundo a mí me encanta que la gente venga a otro yo y me pida ayuda y que yo pueda ayudarle no solamente en la condición esta que te estoy diciendo de los trans sino de cualquier manera a la gente le hace falta cualquier cosa yo la tengo la doy porque es que ese es mi yo que me gusta ayudar a todo el mundo me gustaría saber qué balance haces del trabajo del FENESEX es una institución que ya tiene 30 años gracias a mí es maravilloso porque pueden respirar pueden estar en la calle que no nos maltratan que no nos manosprecian hay alguna persona que nos manosprecian pero te voy a decir una cosa que no me has preguntado yo digo que las personas que tienen homofobia son aquellas personas que no tienen el valor de salir del clóset y menosprecian a las personas que tienen el valor de decir cómo hago las condiciones porque yo no tengo nada que odiar de ti si tú no me has hecho daño a mí 11 que estoy en la calle